Quesos el Pastor Desde hace más de 50 años, Quesos el Pastor elabora sus quesos siguiendo las mismas fórmulas artesanales de siempre para ofrecer en todos sus productos un mundo lleno de sabores. Con más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones entre sus cuatro plantas, la factoría de Santa Cristina es la primera de ellas. Aquí se elaboran desde 1998 sus quesos de pasta prensada de leche de oveja, vaca y cabra. Es en Santa Cristina de la Polvorosa, Zamora, donde los tres hijos de Salvador Rodríguez fundan esta empresa familiar que actualmente produce queso de pasta prensada, azul y fermentación láctica. Un estricto seguimiento de las materias primas durante su transporte refrigerado y recepción y un riguroso sistema de control de calidad de los procesos y del producto garantizan en todo momento la trazabilidad y la inmejorable calidad de nuestros quesos. Tras la pasteurización y bactofugación de la materia prima, se procede con el cuajado, prensado y salado. Cada una de las partes del proceso cuenta con la más avanzada tecnología. Una vez elaborados los quesos, se maduran y se procede con las diferentes modalidades de corte y envasado. El amplio surtido de su oferta está también presente en una gran variedad de terminaciones y acabados que permiten ajustarse a las necesidades específicas de cada cliente. Además de los diferentes controles exigidos por la legislación española, se realizan controles propios adicionales en laboratorio que permiten la distribución de los quesos El Pastor con la garantía de las certificaciones internacionales más prestigiosas. A partir de 2012, quesos El Pastor amplía y diversifica la producción de nuevas referencias y en 2018 se convierte en uno de los referentes a nivel mundial en fabricación de quesos de rulo. Desde 2015, El Pastor incorpora entre sus variedades quesos elaborados con tecnología IQF de congelación rápida pieza a pieza. Esta innovación permite al queso mantener intactas todas sus propiedades, textura y sabor excepcionales. En 2017, quesos El Pastor entra a formar parte de la empresa Picos de Europa, con dos fábricas situadas en Posada de Baldeón y Vidanes. Ambas en la provincia de León, integrando así en su surtido el queso azul de la Indicación Geográfica Protegida de Baldeón. Un entorno perfecto donde se dan las mejores condiciones para la maduración de esta exquisita especialidad. Sus cuidadosos procesos de elaboración y el respeto por la tradición quesera de la región han hecho de este queso una referencia imprescindible en los más prestigiosos concursos internacionales y su reconocimiento como mejor queso azul del mundo. Quesos El Pastor contribuye a fijar población en el ámbito rural. Fiel a su compromiso social, colabora en la integración de las personas con discapacidad. También patrocina a diversos clubes deportivos, en especial en la Liga Femenina de Baloncesto. El rigor en su elaboración hace de Quesos El Pastor un emblema de la denominación de origen Queso Zamorano y de la marca de garantía Queso Castellano. Y por la obtención de numerosos premios internacionales año tras año. De Santa Cristina de la Polvorosa para el mundo, la empresa cuenta con una amplia presencia internacional y atendiendo las necesidades de un mercado en continuo crecimiento y rápida evolución. El objetivo de El Pastor es ofrecer al consumidor la mayor variedad y el más amplio surtido de quesos, elaborados con los más exigentes estándares de calidad y con el cuidado y cariño de más de medio siglo de tradición que será artesanal. Tradición artesanal e innovación juntos para conseguir un mundo lleno de sabores.